Las balotas se han detenido, número 5, primera balota, número 4, segunda balota, número 8, tercera balota y el número 5 en la cuarta balota, 5, 4, 8, 5. 5, 4, 85 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Buenavista, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.